Hola, buenas queridos amigos, aquí estamos con otro nuevo capítulo de Nostalgia, este pedazo de mapa de Minecraft y lo vamos a continuar donde lo dejé otra vez, ya sabéis que me quedé un poco atascado ahí en un sitio que no sé de dónde salir pues ya sé lo que hay que hacer, así que ahora lo vais a ver y si no sabéis lo que ha pasado en episodios anteriores, pues podéis dar a este botoncito que son las pestañas de YouTube y ahí veréis la lista de reproducción y ver lo que ha pasado anteriormente así que nada, sin mucho hablar más, vamos a seguir con este pedazo de historia, así que ¡vamos! no sé cómo, pero hay que subirse a la caja y trepar por la cadena eso no sabemos, vale, hay una cámara que no tiene ni idea y aquí tenemos... vale, no, no, por ahí no se puede subir más ahí veo la puerta, ok, perfecto, bueno, primero antes de nada vamos a romper esto vale, vale, vamos rompiendo esto, vamos a poder salir por fuera vale, y vamos a continuar, ahora, ahora estamos en la calle es una musiquita esa que no mola nada a ver, vale, aquí tenemos un charquito, bueno, pues vamos a seguir vamos a ver, a ver, vamos a ir corriendo por allí, por allí, no sé, habrá que ir todos hemos pagado por vuestros fallos devolvernos a los que echamos de menos, vale, ahí tenemos bastantes desaparecidos tenemos un jardincillo, la musiquita se va poniendo melancólica vamos a ir para atrás, a ver si es por aquí bueno, aquí tenemos una puerta que no sé si... no, no podremos abrir vale, vamos a seguir por allí por esa puerta, bueno, estamos ya como en un poco más abierto así que ya nos va a tocar, igual que no esté la verdad es que no, estoy buscando a alguien que tenga un arma pero parece que todos están escondidos sí sí a estas horas hay poca gente por la calle y yo que tú haría lo mismo, me escondería total pues nada ahí tenemos un tío oiga, se puede abrir esta puerta, vale, vamos a buscar aquí a ver si hay algo bueno, vale, tenemos, mira, una... un coleccionable, ¿dónde está? en una parte el periódico ha desaparecido bueno, pues nada no iba a ver, esto no me entone mucho todavía vale, pues... había una pieza de periódico y ha desaparecido no pasa nada, seguramente la hayamos cogido y no hayamos visto el texto bueno, vamos a seguir por aquí, vale, por aquí creo que no se va a poder porque hay como un... un agujero y no podemos seguir, vale pues vamos a continuar por esta zona que pones top vale, ahí esas casas son las que nos indican y tenemos que ir por ahí, que era lo que nos decía así que supongo que vamos bien por aquí, vale, por ahí no podemos subir a ningún lado, así que vamos a seguir por estas cositas, ¿se podrá subir? vale, sí no, 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 no lo dejan, no lo dejan así que vamos a tener que seguir por la calle uy, boda nos han visto mierda ¿qué hacemos? si salgo... me van a disparar ¿hola? hostia, sí, 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 sí vale, 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 vale aquí me quedo pues tendré que huir o esconderme o... hey, tú sígueme aquí vale uff menos mal madre mía no será que... ¿qué hay para? si quieres vivir, sí sí sí, sí, yo te sigo uff, menos mal tenemos allá a los tíodos esperándonos nos iban a reventar menos mal que ha aparecido el señor Foreman bien, creo que ya no nos siguen bueno, voy a buscar primero aquí que a lo mejor hay... alguna piececita de... aquí hay nada así que vamos a bajar venga vámonos a las encantarillas aquí nos encontramos me han dejado tres de vida o sea, me han podido matar pero... menos mal que ha llegado este hombre pero me ha faltado bien puro tranquilo extranjero eso no importa lo que importa es qué haces aquí necesito atravesar la ciudad eso ya lo sé nadie de los nuestros deambula por las calles de la misma forma que tú, extranjero a menos que quiera morir no soy ningún extranjero yo vivía aquí ven, te llevaré con los míos aunque vivieras aquí me imagino que fue antes de que todo empezara como has podido ver la ciudad está controlada por los bandidos desconozco lo que pasa en otras ciudades ¿y qué hacéis aquí? vivimos en las cloacas tenemos caminos y atajos que ellos no conocen planeamos ataques organizados a sus zonas controladas hace tiempo que ellos están al tanto y desde entonces no cesan en nuestra búsqueda vivimos para luchar y morimos luchando extranjero entonces planeáis tomar la ciudad esta puede ser la oportunidad de volver a ser personas civilizadas pero debemos dar el paso desde abajo discretamente a su debido tiempo y siempre hay sitio para los putos locos que entran a saber cómo en la ciudad ¿sí? siento mucho vuestra situación pero necesito una pistola ¿sabes cómo conseguir una? solo hay una forma de conseguir una pistola en la ciudad y no es algo fácil ¿por qué la quieres? necesito llegar hasta mi casa en la zona residencial y no sé lo peligroso que será el camino hasta allí definitivamente intentas morir ¿verdad? ¿aquí es donde vivís? solo nuestras familias esperando salir algún día a la superficie y tener una vida normal hay un túnel de más de dos kilómetros que sale a un bosque donde cazamos y recogemos agua se nota que lleváis tiempo planeando vuestra vida aquí así es y no nos detendremos hasta conseguir acabar con esos mal nacidos por eso te pido que te unas a la causa extranjero nos hacen falta hombres sobre todo ahora que nos envían suicidas para destruir nuestros planos ¿suicidas? sí capturan a gente en el exterior y nos los envían con un mensaje luego cuando están cerca los hacen explotar matando a muchos de los nuestros y destrozando túneles que nos han llevado meses construir madre mía siento vuestras pérdidas amigo pero yo también he pasado por mucho durante varios años como para dejarlo todo pasar está bien el único que te puede dar un arma si es que aún quedan es nuestro líder Marcus está en el parque en el parque aviso no sé si te darán un arma o no luego podrás continuar tu camino pero prométeme que si te encuentras alguien ahí fuera les avisarás de nuestra causa y de que no tienen nada que perder si logramos tomar la ciudad quizás sea el momento de comenzar una nueva era lo haré gracias por todo a ti extranjero sigue ese túnel vale no tengo ganas de hablar no, tranquilo no te voy a decir nada si no ves a ninguna mujer por aquí es porque los bandidos las han capturado todas a veces me pregunto que me ha llevado a estar en este bando y no en el de ellos olvida lo que dije estoy demasiado harto de esta mierda hijo mía vale, esa ventanita vale, vaya pedazo de casita, refugio que se han montado aunque no lo parezca este lugar nos gusta el único problema es que tenemos que larganos de aquí cuando pase un tiempo ya sabes pueden encontrarnos vamos a subir a ver que hayamos por aquí vamos a inspeccionar un poco esta zona a ver, vale, aquí tenemos otro tío si sales ahí fuera mata a alguno de esos bandidos se han cargado a mi hermano lo intentaré pero no es mi objetivo principal quitamos una caja ahí va ahora voy a encontrar granadas uuuu vale, vamos a guardarlo esperamos, si, si si no alguno me la cargo vale, vamos a seguir por aquí uy, va, pues te me da pues nada, pues tengo todo de vida así que ya me puedo curar a algún lado estoy como para tirarme de sitios a ver está malito quiero salir de aquí ay pobrecito te he escuchado hablar con Foreman supongo que no conoces a Marcus no es nuestro líder no lo es desde las revueltas por la comida hace muchos años vamos a continuar por el túnel que es lo que tenemos que hacer vamos a buscar nada a Marcus si quieres salir a la superficie ve por el camino que está tapado con cajas vale pues ahí está el camino vamos a hablar con este hombre si sigues este camino saldrás a la superficie pero ten cuidado hace tiempo que no lo usamos vale ahí ni nada y ahí tampoco así que vamos a salir por las cajitas que es lo que nos van diciendo vamos a ver si encontramos algo las cajas vamos a cuidar como lo tapan y vale pues ya está vale vamos a salir así logramos encontrar la salida por ahí abajo por el conducto nos agachamos vamos ahí bueno pero vamos tenemos lo de vida yo no sé si habrá botiquines o algo por algún lado pero me siento ya estamos con los golpes raros ahí vamos a salir ok aquí nada ya miro un momento la granada a ver que decía vamos a ponerla aquí para leerlo bien antes pulsado el botón derecho coloca poner un slot alejado del demás item poder romper cristales para pasar no pulses seguido vale vamos a ponerlo apartado ahí vale está la hoja está bastante separado será por si me equivoco o pasa algo aquí hay una puerta y ya no encontramos nada vamos a continuar por los callejones de las alcantarillas y ahora vale wow que chulada está super currado yo no sé vale vale que no me caigo menos mal vale toca parkour no vale vale toca ancho a ver espera ahí no más alto vale no me he enganchado a o que pasao vale se había aspiratado un poquillo menos mal que me he dado cuenta a tiempo porque vale muerto vale estamos aquí de nuevo por lo menos al morir hemos recu... ves aquí se jugó un poquito hay que tener cuidado pero bueno ya por lo menos hemos recuperado toda la vida no vale antes lo digo vale pues no sé dónde hemos caído no sé si habrá que caer aquí o no la verdad que estoy a buscar mira el botiquín se ha mejorado un poco pero ahora habrá que seguir por ahí saltar y acabar bajando por allí vale pues ya que estoy aquí a buscar a ver si encuentro algo que me había parecido una caja por algún lado pero no estoy muy seguro no vale allí ves allí hay una caja voy a ver si la puedo coger de alguna manera mmm ahí hay como un gancho vale vale voy a tener que subirme aquí y de aquí tirar ahí el gancho ahí va vale va cerradas perfecto y ahora salimos de aquí por aquí vale estupendo bueno pues vamos a seguir por aquí después de la leche nos hemos pegado y ahí tenemos supuestamente deberíamos haber bajado o haber seguido por ahí o haber bajado por aquí así que voy a ver si es que subimos al mismo vale yo creo que vamos a subir al si vamos a subir al al mismo sitio vamos a romper estas cajitas y a ver dónde salimos que se ha abierto no sé que se ha abierto vale vamos a bajar otra vez y vamos a ver que se nos ha abierto o bajado alguna escalera o algo mmm que se ha abierto a ver ahí hay algo creo como un teletransporte o un salto o algo a ver vamos a verlo vamos a subir por aquí no aquí hay unas cajas joder creo que se ha abierto mmm a ver voy a intentar hacer no voy a intentar hacer parkour por ahí pero es que no sé no sé lo que se lo que hemos podido abrir vale a ver si puedo subir ahí vale perfecto perfecto ok vale pues igual tengo que bajar pero no de la manera que he bajado yo a a tirarme algo kamikaze pero vale vamos a seguir ah vale estamos bien vale vamos a seguir bajando por aquí sí cuidadito de no volver a caernos que no quiero volver a subir vale creo que era esto lo que hemos abierto estamos con más un poco de fin ahí ahí para cuidarnos bien vale quiero a ver lo que pasa creo que sí que estamos ahora vale vamos a tener que bajar me dios a donde quitar vale por ahí no podemos subir por ahí tampoco podemos seguir vamos a tener que tirarnos a coger las cajitas esas a ver que las estoy viendo bueno vamos al agua vamos a tirarnos para abajo y a coger a ver donde están vale ahí tenemos una vamos a darle a coger hola bueno ya estamos aquí al final me ahogo aquí ¿ves? me ahogo me ahogo sube no estoy sube no sé si la ha cogido no, no la ha cogido es que esto es complicado mancha a ver como lo hago vale venga baja y aquí tenemos un punto verde creo que hay que mirar solo vamos vale y subir ese es el truco no hay que dar al botón porque si no no la cogemos y se buguea y vale sube 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 vale perfecto y ahora aquí tenemos una cajita que tenemos que colocar eeeh ¿dónde es la pregunta? ¿dónde? 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 ¿hay que colocar la cajita? vale pues por aquí supongo que no por aquí supongo que tampoco vamos a correr un poquito vale vamos a subir por la jera vamos a intentar a ver vamos a intentar ponerla mmmm sube ¿no puedo subir? vale si subimos y vamos a intentar ponerla aquí a ver ahí uff y para que desde aquí podamos saltar hasta allí pero es que vamos a ver si podemos saltar ya a ver vamos a irnos lo más atrás posible apretando el shift vale pero me cago ahí la finita apretamos y llegamos vale perfecto 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 era eso y ya no hace falta vale yo creo que no hace falta más cajas esperemos no vale pues ya está estupendo no hemos conseguido vamos a romper estas cajitas a ver si me dan una música aquí no nos manda nada estamos ahí jorobaditos de vida vale cuidado vale vamos a continuar aquí no hay nada pues vamos a seguir subiendo la música esta muy chula es bastante placentera para jugar está muy guay vamos a seguir por aquí sin caernos ahí vale tenemos una cajita con más granadas ya tenemos siete vale estas granadas son para romper el cristal ese perfecto vale vamos a ver si soy capaz botón derecho adiós adiós bueno esta uff madre mía no se ni como la he tirado y no se ni como ni me he reventado vale vale esta perfecto perfecto y si hubiese hecho si hubiese gastado toda la granada que hubiese pasado en el juego si hubiese jodido habría más más granadas mmm vamos mejor no que no lo compruebe porque no no quisiera comprobarlo así que bueno vamos a salir oh vieron a foreman y se les ha vuelto a escapar por los callejones siempre que cortamos sus vías de escape estamos creándoles otros caminos que utilizan para que nos perdamos en su búsqueda son ratas muy listas si vale están detrás bueno están ahí entonces tendré que tirar una rada a ver si lo voy a ver vale salgo otra vez donde antes vamos a ver por aquí agachate vale están ahí voy a coger una granada y la vamos a tirar ya esta no vale vamos a ver si la puedo tirar bien vale ahora si ahora si a tomar por saco uff menos que uno me ha explotado vale ahí tenemos a otro toma a tomar por saco vale perfecto lo hemos hecho bien ya me voy a dar su arma a lo mejor se ha desintegrado el proyecto ha desaparecido vale aquí estamos uh aquí empiezan las cajitas vale ahí tenemos los cubos de salida pues esos también a ver vamos a mirar aquí supone que debería haber cogido el cubo ya vamos a ver si puedo coger este no vale así pues si lo hemos cogido ah hemos mirado abajo es que tarda un poquito vale cogele vale yo sigo andando porque seguramente había cogido no 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 lo hemos cogido vale a ver tenemos que salir por allí es lo suyo no a ver los bloques ligeros no los puedo llevar muy lejos vale significa que no puedo salir por ahí yo creo que es el único sitio en el que puedo salir a ver vamos a coger este esta cogido cogele no me apaño yo esto eh para coger los bloques estos a ver coge nada a ver a mirarlos saltamos ahí vale vamos a ver si los podemos llevar hasta allí supone que no los puedo llevar muy lejos pero supongo que hasta aquí si vamos a dejarlo en el suelo vale y de aquí saltamos aquí ya está esto es lo que había que hacer vale vamos a bajar no sé si tendría que coger otro para continuar vale de momento parece que no vale no creo que no vale tenemos una cajita granada seguro vale más granaditas aquí tenemos cinco granadas vamos a ver hay que tirar alguna por ahí dentro no no parece que haya nadie estamos en un pequeño almacén aquí hay más gente vale parece que no hay nadie parece parece solo estás todo muy callado aquí no sé ya yo algo sonaba por ahí ahí está la moto vale tenemos una moto y aquí tenemos mmm esto es nuevo pulsa el botón derecho para cortar si es para cortar los cables de los generadores vale pues creo que aquí hay cables a ver no hola que hace eso ah vale hay que cortar el general ok pues vamos a cortarlo aquí a ver se supone que lo corto aquí o no a ver de donde se corta vamos a subir voy a bajar por aquí y a ver si es que a ver la cacha tengo que cortar el cable por este lado creo que si o no vale una torcha aquí subimos vale ahí tengo el generador vale perfecto aquí está el generador y aquí tengo que cortar el cable ¿lo he cortado? si vale generador de puerta vale eso parece vale parece que si lo hemos cortado y hemos perdido los alicates y se ha abierto una puerta pero que puerta no se que puerta hemos abierto esta no de lobo así que vamos baja otra vez ah déjate caer ahí ostia ostia naco y ahora otra vez por aquí abajo bájate vamos a continuar vamos a ver si podemos correr un poquito más ahí va esto es nuevo capullos vale pues hemos caído aquí abajo vale podemos subir otra vez así que no hay problema ahora no aparecemos vale aquí eso era nuevo vale y que puerta hemos abierto esa es la pregunta a quien hay más vamos a subir aquí para ver que hemos podido abrir es una puerta ahí arriba puede ser no bueno pues vamos a a darle al botón ahora ya está y se supone que vale se ha abierto la puerta perfecto esta puerta la que se ha abierto ok vale pues vamos a continuar un poquito más a ver hasta donde podemos llegar vamos a seguir por este sitio aquí tenemos cristales no creo que vale por aquí vamos a poner esto a ver si me da un poquito de vida no aquí algún botiquín vale ahí tenemos un botiquín nos hemos curado un poquito bastante bien bien vamos a continuar vamos a romper más ahí parece que botiquín vale creo que las cajas que hay como un botiquín marcado pues evidentemente hay botiquín y aquí vale bajamos sin caernos otro poco de parkour supongo vale vamos a tener que ir a ver oh uff casi oh vale madre mía madre mía que miedo me doy saltando a ver si continúo por aquí puedo saltar si vale vale pero pero aquí no salgo a ver no voy a ningún lado no voy a ningún lado aquí hay los cristales igual voy a ver una cosa primero no sé si tengo que romper esos cristales o seguir por aquí vale vale estoy un poco atravesado pero que sí hay que seguir por aquí a ver a ver vale vale vamos a subir vamos a ir por la escalera y llegamos a a otra zona a ver que nos encontramos aquí más vejitas rompemos para poder pasar bien metemos por otro huequecito y volvemos a bajar vale vale vamos a bajar para volver a subir hay que tener cuidado con la bajada a ver vamos a ir ahí golpecito y por aquí podemos subir para ir a ningún lado a ver por aquí si aquí tenemos algo no vale pues esta es caer gastado aquí para nada baja y vamos a continuar por aquí a ver si le quedo detrás vale no hay nada vamos a subir y ahí había para enganchar esos por algo parece que no que son columnas normales vamos a romper esto vale vamos a avanzar por aquí vale tenemos un tío vamos a ver que nos dice su mod será el jefe vale por aquí tenemos una zona muy amplia tiene que continuar vamos a ir a hablar si vamos a hablar con con esta gente eh tu cara me suena tu no trabajabas en los cállate no digas nada vale tranquilo amigo hoy no quiero morir vale no digas nada tu que dices tu crees que puedes venir aquí a hablar de ese modo cuida lo que dices vale o te vas a ganar en el rigor por esta zona ok no digo nada más vale ahí tenemos que romper ese cable otra vez así que tenemos que encontrar esa caja buscar los alicates así que vamos a ver como podemos vamos a entrar por aquí se entra lo he visto vamos a mirar abajo vamos a entrar aquí salta geyser ni idea tenemos la puerta vale la tenemos abierta vamos a robar unos alicates muy monos nos ponemos ahí y tenemos que ir fuera para romper no no fuera no dentro dentro primero primero hay que romper esto a ver aquí no se donde vale vamos y ahora tenemos que dar al botoncito a ver por aquí vamos a ver hay que dar al botón este para abrir algo vamos vamos y podemos abrir la puerta y nada más vale pues vamos a subir y creo que a ver que hay aquí vale pues aquí la vamos a dejar sigo que llevamos bastante tiempo eh si vamos a dejar la aventura para avanzar mucho más tenemos que buscar al al jefe de la banda esa del que estaba debajo del suelo de de ese refugio y nada aquí lo que tenemos que hacer será lanzar ahí el gancho para bajar coger eso y no sé salir bastante así que nada lo dejamos aquí bastante entretenido está el juego ahora mismo muy chulo ya tenemos granadas para cargarnos cositas vamos avanzando poco a poco y nada espero que os guste el vídeo y dejadme like si os gusta mucho comentadme lo que queráis irme comentando que tal os parece la serie y pues eso nos vemos en el próximo vídeo de minecraft saludos 8 3 3 4 5 6 6 8 10 11 Gracias.